Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestros seguidores en las diferentes plataformas informativas de RPP Noticias. Estamos en nuestra cobertura El Poder en Tus Manos y nos acercamos a la fecha de las elecciones. Ya se conocen varias listas de candidatos a la presidencia y al Congreso admitidas a otras listas que están todavía en, digamos, trámite de verificación por parte del Jurado Electoral Especial y Macentro o también del Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a apelación. Pero lo que estamos viendo últimamente es una situación de bastante preocupación y es que actividades proselitistas llevan mucha gente, ¿no es cierto? Y en estas actividades no se respetan las medidas de prevención. Estamos ahora y contamos justamente con la participación muy destacada del doctor Jorge Jaurey, un abogado experto en derecho electoral. Doctor Jaurey, ¿cómo está usted? Bienvenido a El Poder en Tus Manos. Gracias por su tiempo. Carlos, buenas noches. Un verdadero placer estar a sus órdenes. Encantado. Bueno, a ver, en primer término, no se lo pregunto solamente como abogado, sino como ciudadano, ¿no? Todos somos ciudadanos, vamos a participar en las elecciones, pero ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, ¿qué reflexión podemos hacer acerca de la actitud o la conducta de algunos líderes políticos que, la verdad, parece que tienen el tema de la prevención en un segundo plano, ¿no? No sé si en segundo o tercer plano, pero no se respeta el distanciamiento, no se respeta el uso de mascarillas. ¿Cuál es su reflexión, doctor Andrés? Bueno, en principio hay que señalar que es una expresión de un nivel de irresponsabilidad muy alto, ¿no? Porque en el país existen normas sanitarias que el Poder Ejecutivo ya ha establecido. En el Perú ya hay normas sanitarias, ¿no? Que el Perú ha establecido desde que se conoció el primer caso de presencia de esta, de contagio, ¿no? De esta enfermedad del COVID-19 en el país, el Poder Ejecutivo ya ha establecido reglas que, por ejemplo, establecen el distanciamiento social, ¿no? Es decir, que las personas debemos respetar el metro y medio de distancia entre cada una de las personas, los cuerpos físicos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que no debemos generar aglomeraciones de personas, menos aún en espacios cerrados, donde está comprobado científicamente que existe una mayor posibilidad de contagio de esta enfermedad. Paralelamente sabemos que el país no cuenta con una infraestructura hospitalaria adecuada. El país históricamente no ha hecho una inversión suficiente, adecuada en salud pública y, por lo tanto, hemos visto que al principio tuvimos muchas dificultades para enfrentar la pandemia, ¿no? Justamente por la falta de camas, sobre todo estas de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy particular y que las personas, como motivo de esta campaña, no respeten reglas de distanciamiento, no respeten las reglas sanitarias que ya existen, creo yo que les pone una conducta infractora que el Código Penal prevé como delito de violación de normas sanitarias. Doctor, pero, a ver, es cierto, no contamos en nuestro país con un protocolo, diríamos, específico, ¿no?, para una campaña electoral, ¿cierto? Pero, ¿cómo se pueden implementar estas medidas de prevención? Hay quienes consideran que podría ser hasta muy difícil, por no decir imposible, que esto pueda ser así, que esto se pueda poner en práctica y respetar, tomando en cuenta, no solamente la actitud de los líderes políticos o postulantes, sino también de los propios seguidores o electores. Probablemente, una primera, digamos, perspectiva que podemos tener sobre el nivel de cumplimiento de las normas sanitarias, lo hemos visto en estas campañas navideñas, ¿no?, en las que ha habido personas que se han expuesto, pues, a lugares con aglomeraciones de personas. Sin embargo, yo creo que acá hay que distinguir un aspecto que es muy importante, ¿cuál es el ámbito y alcance de la competencia electoral que tiene el Jurado Nacional de Elecciones? Entonces, la jurisdicción electoral está vinculada a, en principio, garantizar el libre ejercicio del sufragio y de la participación política de los ciudadanos peruanos. Adicionalmente a ello, y como parte de ello, entonces, debe cumplir, por ejemplo, con que la propaganda electoral se desarrolle en el marco que la ley establece, es decir, por ejemplo, que no sea una propaganda deligrante, o que no se instale propaganda electoral, que no se instale propaganda electoral en lugares prohibidos, como colegios, universidades, iglesias, ¿no? Luego, el Jurado Nacional de Elecciones tiene una competencia, por ejemplo, para controlar que las personas, las autoridades políticas, las personas que ejercen función pública, pues, respeten el principio de neutralidad. En fin, que la OMP cumpla, por ejemplo, con establecer la franja electoral. En todo caso, doctor, disculpe, en todo caso, se reclama una serie de medidas que sean específicas en el tema de la prevención para estas elecciones, ¿no? ¿A quién le corresponde emitirlas o implementarlas? ¿Al Jurado Nacional de Elecciones o a la OMP? No, esta, mire, por eso iba, ¿no? Acá estamos no ante normas electorales, sino ante normas que están destinadas a hacer, a garantizar el cumplimiento de normas sanitarias. Ya. El cumplimiento de normas sanitarias es, en principio, corresponde al Ministerio de Salud establecer en forma precisa normas que puedan evitar aglomeraciones, de modo general, y que son plenamente aplicables al ámbito de las campañas. Las campañas electorales no son cosas excepcionales a la vía social. La aglomeración es igual en un centro comercial como en una calle, ¿no? Entonces, corresponde al Ministerio de Salud establecer las reglas adecuadas para evitar la propagación del contagio. Por lo tanto, las normas sanitarias. Esto no corresponde ni a la OMP, ni al Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, corresponde al Ministerio Público... Perdón, doctor, en todo caso, a lo mucho podría haber una especie de llamado a la reflexión, quizás, de los organismos electorales. Yo sí creo que hay algo que sí los organismos electorales deben cumplir. Probablemente dos cosas. Primero, a la OMP le corresponde establecer los protocolos en los centros de votación. Allí sí. Entonces, en el día de la elección. El día de la jornada electoral. Claro. Digamos, en la línea de lo que establece el Ministerio de Salud, que es el órgano competente en política sanitaria, política de salud pública, pues la OMP establece protocolos. Y sí corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, en el ámbito de la competencia de fiscalización electoral, controlar los actos electorales. Ahora, si dentro de los actos electorales se advierten infracciones a la regla sanitaria, ya eso no es competencia del jurado. Pero sí puede el Jurado Nacional de Elecciones establecer un nivel de cooperación con el Ministerio Público para que intervenga inmediatamente el fiscal de prevención del delito, ¿no? O el fiscal penal en todo caso, y proceda a identificar a los posibles infractores y proceda a actuar en el ámbito de su competencia. Entonces, eso yo creo que sí exige, esta pandemia exige un liderazgo especial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Impulsar un mecanismo de interactuación para que sea el órgano competente, que es el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, el que en todo caso esté atento para la información ofrecida por los fiscalizadores de los jurados electorales especiales, intervenir inmediatamente y conseguir hacer las investigaciones, ¿no? Pero, ¿existe usted, cree, doctor, el número suficiente de fiscalizadores? ¿Hay el nivel, digamos, de frecuencia, ¿no? ¿De fiscalizadores suficiente para controlar a todos? ¿Se imagina la cantidad de candidatos que hay a la Presidencia y al Congreso? Sería estar vigilando a todos, o sea, por ahí seguir o corretear al candidato que agrupe cierta cantidad de gente en un espacio reducido. Bueno, evidentemente no va a cubrir, no creo que cubra todo el fenómeno, pero yo creo que, si usted me pregunta qué es lo que pueden hacer, yo le respondo cuál es el ámbito de las competencias, ¿no? O sea, la competencia del jurado es controlar los actos electorales, verificar, fiscalizar dos ámbitos, fiscalizar el ejercicio del sufragio y fiscalizar la legalidad de los actos electorales, ¿no? Entonces, en esa dimensión, los fiscalizadores sí permanentemente están, digamos, este, controlando, fiscalizando el desarrollo de actividades, por ejemplo, el desarrollo de la propaganda electoral. Yo creo que sí podría el jurado nacional de elecciones estar atento y comunicar al Ministerio Público, ¿no? A través de los presidentes de los jurados electorales especiales, comunizar al Ministerio Público donde se den estos casos para que intervenga. Porque, repito, o sea, la competencia para el control de las medidas sanitarias, que además pasa por un delito de violación de normas sanitarias o de medidas sanitarias previsto en el artículo 292 del Código Penal vigente, corresponde al Ministerio Público en este caso. Si se trata de una infracción de medidas sanitarias, ya eso es un delito. Entonces, corresponde al Ministerio Público proceder a, digamos, este, intervenir y determinar, y eso ya es ámbito de su competencia, si existe o no el delito, si tiene contenido penal a conducta. Pero ya no es una función electoral en el sentido estricto. Doctor, ¿usted cree que sería viable establecer sanciones mucho más rígidas o drásticas para estos partidos políticos que no respetan las medidas sanitarias, tomando en cuenta la situación que vivimos? Y hablo únicamente de este proceso electoral, ¿no? Porque nunca ha habido un proceso electoral con esta situación o esta coyuntura de salud, con esta pandemia. Pero, ¿usted cree necesario que se establezcan sanciones mucho más drásticas? No sé, se me ocurre, ¿no? Sancionar a un partido con la participación en el proceso electoral. Estoy soltando una idea, sí, a grosso modo, pero, ¿qué opina usted? Muestrarte. Mire, desde el punto de vista del derecho electoral, yo no veo viable eso, porque en el ámbito de la administración pública, las entidades de la administración pública intervienen exactamente donde la ley les da una competencia. Y el jurado nacional de elecciones no tiene facultad para, por ejemplo, excluir a un candidato por incumplir una norma sanitaria, o para sancionar el incumplimiento de normas sanitarias, porque, repito, eso ya no es una competencia electoral, sino eso es una competencia del Ministerio Público, porque se trata de una figura penal, que está prevista en el artículo 292 del Código Penal. Pero sí creo que el jurado nacional de elecciones puede incorporar, por ejemplo, dentro del pacto ético electoral, un mecanismo para hacer la denuncia, para, en principio, establecer el compromiso de las personas que están postulando para no propiciar reuniones y aglomeraciones de personas, peor aún en espacios cerrados, ¿no? En la que las personas no utilicen el barbijo o estos mecanismos de protección, porque pueden, digamos, afectar a terceros, ¿no? Puede ser que una persona que está caminando, un anciano, una población vulnerable que está caminando por alguna vía pública, que sale a comprar, que está observando las reglas sanitarias, que está manteniendo el distanciamiento social, se ve súbitamente dentro de un ambiente, pues, de, de, de una, de un pasacalle o de una reunión promovida por un candidato o candidata. Y estas personas lo que hacen es exponer a terceros, sobre todo si son poblaciones vulnerables, un hipertenso, una persona diabética, un anciano, entonces se puede contagiar. Entonces lo que hay que hacer es promover como una práctica política y establecer un mecanismo de denuncia de los candidatos que están haciendo esto, ¿no? Una sanción de repente moral. Yo soy de los que tiene firme convicción en la importancia del voto, en la importancia de la sanción política por parte de las elecciones. Hay una tendencia muy fuerte a que los procedimientos electorales se vuelvan procedimientos jurídicos, demasiado mecanismo de tacha, de exclusión. Yo creo que los ciudadanos están un poco cansados también de eso. Sin embargo, sí es importante que las elecciones no pierdan el aspecto fundamental, la naturaleza política. Usted, perdón, doctor, ya para terminar, ¿usted excluiría este mecanismo de tachas? Yo creo que... ¿Un proceso electoral? Yo creo que, yo creo que es importante repensarnos si corresponde excluir a un candidato por un error en las hojas de vida, sobre todo en los temas como se ha venido trabajando últimamente. Yo creo que es más importante que los ciudadanos se enteren qué personas son las que omiten información en las hojas de vida para que sean ellos con el voto los que sancionen. Yo creo que es peligroso que haya un mayor protagonismo de los jurados electorales especiales y los abogados que litigan en materia electoral que de los ciudadanos con el voto decidiendo en las elecciones. Yo creo que eso no contribuye a favorecer, digamos, el poder que deben tener los ciudadanos en las elecciones. Creo que eso es algo que debemos volver a pensar, ¿no? Excluir candidatos. Yo no estoy a favor de que un juez electoral decida la exclusión de un candidato cuando se deberían hacer los electores con el voto. Muy bien. Doctor Jauregui, muchas gracias por acompañarnos en nuestra cobertura, El Poder en Tus Manos, y solamente, como dijo usted, apelar a la responsabilidad de los candidatos a la presidencia y al Congreso. Muchas gracias por estar con nosotros y seguro vamos a conversar mientras se acerque la fecha de las elecciones porque hay temas, por supuesto, muy interesantes que faltan tratar. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Un verdadero placer. Muchas gracias a usted. Gracias. Muy bien. Hemos contado con el doctor Jorge Jauregui, experto en derecho electoral, aquí en nuestra cobertura El Poder en Tus Manos. Volvemos en cualquier momento con ustedes para tratar temas electorales. Hasta una próxima oportunidad.